Hace unas semanas Fanny hizo un vídeo junto con una expareja de Mario Me parece que esta chica estaba con Mario justo antes de entrar a grabar la isla de las tentaciones 5 Y han decidido exponer esta situación Y de paso atacaron un poco de manera muy desafortunada Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas Para que Youtube siempre notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Resulta que como os digo, hace unas semanas Porque para sorpresa de nadie estoy trayendo este tema pues un poco tarde Porque voy bastante aturullada con todos los temas que tengo Pues hace unas semanas ya Fanny llevó a su canal de Intimad a una chica que por lo que parece Estuvo con Mario justo antes de entrar a la isla Lo que sustentaría mi teoría desde el principio De que todo lo que vivieron Laura y Mario en la isla de las tentaciones 5 fue un pacto Y que entraron ya separados El vídeo de Fanny comienza con la presentación de Lorena Que es esta chica que estuvo con Mario Y tras esto comienzan a atacar a la cuernis Porque en el Intimad que ella tenía sacó ya esto de que Mario estaba con Lorena Antes de entrar a la isla ¿Y por qué atacan a la cuernis? Pues básicamente porque les falta un poco de capacidad auditiva Y la gente no lleva bien el hecho de que desde el anonimato se les esté criticando y hablando de ellos Y es verdad que al ser gente pública pues tienen que aguantar los comentarios y las críticas que se les hacen Pero sí que es verdad el hecho de que la cuernis no de la cara a mí no me acaba de convencer Porque sí evidentemente todos tenemos una opinión sobre un reality o sobre la vida que ellos nos muestran públicamente Y entiendo que cualquiera de nosotros puede darla Pero la cuernis por ejemplo al igual que yo se dedica también a esto A criticar básicamente la vida de estas personas y lo que ellos muestran Y yo considero y ese es uno de los motivos por los que estoy aquí dando la cara Yo considero que si voy a criticar la vida de otras personas Por mucho que ellos hagan pública su vida y yo de mi vida privada no cuente nada Aún así considero que es mejor criticarlo dando la cara Entonces ese punto de que la cuernis sea anónima puedo entender que moleste Que evidentemente nadie puede obligarla a salir del anonimato Pero entiendo que es mejor si vas a hablar de este tipo de temas públicamente hacerlo de cara Y a la cuernis le respondió y Mario también Y Mario desde el pisito de solos defendió a la cuernis Pero por la otra parte hubo mutis por el foro Bueno y ya vamos con el tema del vídeo de Fanny Porque resulta que Lorena dice que ya no quiere etiquetarse como la exnovia de Mario Pero sí resultaría que ella había conocido a parte de la familia de Mario Vamos que a lo mejor no es exnovia pero sí que era amiga especial Pero que muy especial Y ahora dice que quiere hablar porque le molesta que la gente crea que es ella Quien está pasando la información de que Mario estaba con ella antes de entrar a la isla Total que quiere hablar de su propia boca Cuál ha sido la relación que ha tenido con Mario y cómo acabó todo Al parecer ellos dos se conocen desde hace varios años por unos amigos en común Pero comenzaron a tener una relación más estrecha vamos a decirlo así En abril-mayo de 2022 Justo antes de que en junio se fuera a grabar la isla junto con Laura Lorena dice que ella no ha visto la isla No ha visto el paso por el programa de Mario Así que no puedo opinar de cómo él ha actuado ahí dentro Que bueno esto es algo que te puedes creer o no Que yo no me creo que no haya visto absolutamente nada de todo lo que liaron Mario y Laura Fanny le contesta que actuaron con frialdad el uno con el otro Y que se mostraban muy fríos e indiferentes Aunque estuvieran viendo cómo su pareja les ponía los cuernos Lo cual hasta cierto punto es verdad y mentira Porque no era indiferencia Se notaba que había un sentimiento de rencor y asco en muchas ocasiones Pero lo que yo siempre he dicho es que ese sentimiento parecía un rencor De cuando has acabado mal con una expareja Aún así también de vez en cuando parecía que había cierto sentimiento de cariño Y de amor que había terminado por apagarse Y fríos fríos tampoco actuaban Actuaban bastante extraño lo cual pues despistaba un poco Y ya os lo digo yo que yo desde el principio Dije que tenía pinta que Mario y Laura Habían ido al programa de la isla cuando ya no estaban juntos Yo creo que ellos hicieron el casting cuando eran pareja Y entre que hacen el casting y te llaman pasan unos meses Y para mí que en esos meses cortaron Porque fue en esos meses desde que haces el casting hasta que te llaman Cuando Laura se lió con Álvaro Y yo creo que ese fue el motivo de la ruptura Y por lo que luego fueron a la isla sin ser pareja Y bueno luego vuelven a atacar a la cuernis y a Mario Casi tachándolos de haber urdido una especie de complot Para que Lorena no hablase de este tema Luego Fanny dice que tiene mensajes de Mario Diciéndole y confesándole que lo que él quiere es tele y fama Sin embargo Mario critica a Fanny por ser famosa Por haberle puesto los cuernos a Christopher Y si esto es así Mario estaría siendo un poco hipócrita Porque él también es famoso por haberle puesto los cuernos a Laura Pero vamos que lo de que quiere tele y fama Lo quieren todos los que van a la isla Se supone que Mario amenazó a esta chica a Lorena Con que si esto salía ella también serviría salpicada Porque según Mario al parecer Lorena tenía pareja cuando estaba con él Cosa que Lorena dice que no es verdad Y que tiene pruebas de que había roto con su novio Antes de empezar esa amistad especial Vamos a llamarlo así Con Mario Resulta y aquí está la clave de todo Que cuando Lorena y Mario estaban juntos Mario le dijo a Lorena Que se iba a grabar un reality Pero no le dijo cual Aunque ya finalmente le confesó Que se iba a grabar la isla con Laura Y todo esto pasa cuando Mario ya estaba con Lorena Y este es el momento de la confirmación de mi teoría De que Laura y Mario no eran pareja cuando estuvieron en la isla Y luego dice algo un poco sin sentido Porque dice que no es que ella estuviera aguantando Que Mario se liara y le pusiera los cuernos con 50.000 Sino que lo que ella estaba aguantando cuando empezó con Mario Es que él ya tenía ese contrato firmado para ir al reality Aunque ellos llegaran a sentir lo que llegaron a sentir el uno por el otro Y no sé exactamente muy bien que ha querido decir con esto Pero creo por lo que yo entiendo Que lo que ella se refiere es bueno Mario no me ha puesto los cuernos con 50.000 personas Pero me ha molestado que haya ido a la isla con otra persona Porque estaba conmigo Y tras esto Fanny dice que existe un mensaje Que le manda Mario a Lorena nada más salir de la isla Y es que ya sabéis que dentro del programa les quitan el móvil Y no se lo dan hasta que acaba Pues se ve que nada más le dieron el móvil Mensajeó a Lorena para explicarle Que es lo que haya pasado dentro del programa Por lo que a la primera persona que Mario habría escrito al salir de la isla Sería a esta chica Y aquí Fanny vuelve a interpelar a Mario Y le dice que le diga a Javi Porque en ese momento, en el momento en que pasa todo esto Hace unas semanas Mario y Javi estaban juntos en el piso de solos Aquí Fanny le pide a Mario que le cuente a Javi Todo lo que va contando de él a sus espaldas Porque parece ser que Mario habría puesto a Javi a caer de un burro En mensajes que le manda Lorena Y a ver, con todas las peleas que ha tenido Javi Con todo el mundo de su isla Me lo creo Es más, públicamente Mario ya ha dicho que tuvo algunos problemas con Javi Y personalmente me creo un poco de que las relaciones entre estos Son de cartón-piedra De algo, pues vamos a hacerlo de cara al público Pero por detrás yo creo que no se llevan tan bien Y bueno, después de esto Fanny ataca también de rebote a Maika O sea, Fanny como siempre haciendo amigos Ambas comentan que creen que a Mario se le ha subido mucho la fama Que tiene estos últimos meses Y que por eso ha tenido ciertas actitudes malas hacia ambas Como por ejemplo esas amenazas que le habría hecho a Lorena por mensajes Como os he dicho al final la Cuernys contestó a esto con fragmentos de su propio intimad Y desmontó lo que decían de que era la Cuernys Quien había dejado caer lo de que Lorena le había contado que estaba con Mario Antes de que este fuera a la isla Ya que la Cuernys siempre dijo que no había sido Lorena Que habían sido otras personas las que le habían pasado las pruebas y las historias de esa relación Y es que resulta que antes de entrar al programa Mario y Lorena no se escondían demasiado bien Y como era de esperar, Mario vio ese vídeo en el pisito de solos Y no se lo tomó demasiado bien Porque ya tenía un problema previo con ella Por una pelea que hubo entre Fanny y Sheila Y Mario dice entre otras cosas que va a hablar con su abogado Porque dice que ha ido mandando cosas suyas a terceros Que básicamente esas cosas suyas serían lo de contar que tenía una relación paralela Y supongo que Mario querrá ir por una demanda de vulneración del derecho de la intimidad Y dice textualmente Esto es pasado No necesito hablar de este tema para estar aquí Laura y Sheila lo saben Laura tiene su novio Yo estoy con Sheila El pasado es pasado No me afecta en nada Solo queréis un minuto de gloria Yo negué mi intimidad Yo nunca hablé del tema por ella Lo hice por protegerla Y aquí dice que podría destapar una infidelidad de Fanny hacia Christopher Infidelidad que por lo que parece no es conocida O sea no es la de la isla de las tentaciones con Rabobén Que la conoce toda España Porque aquí Mario dice Voy a mover cielo y tierra para conseguir las pruebas de que le fuiste infiel a Christopher Que conozco a medio Madrid Que por cierto tengo mi teoría de a qué infidelidad se refería Mario con esto Y es el vídeo que subí el otro día a este canal Hablando de la nueva ruptura de Fanny y Christopher Y Fanny lanzándole indirectas en su nueva canción Y es que parece ser que Fanny ahora mismo tiene una nueva ilusión Un nuevo amor en su vida Y puede ser que lo conociera cuando no estaba con Christopher O que dejara a Christopher porque lo conocía de antes Lo que a mí me fascina de todo este tema Son las diferentes relaciones entre la gente de la isla Y es que resulta que la prima de Fanny es amiga de esta chica Y por eso le ha contado todo Por otro lado resulta que Lorena Esta chica que estuvo con Mario antes de que él fuera a la isla Es también la ex del novio actual de Gala Leí el otro día en algún sitio que Tania Medina De la edición 4 de la isla Es la exnovia de un exnovio de Laura De la isla de las tentaciones 6 O sea esta gente se han liado todos entre todos Como uno tenga un ETS es un Tenemos un ETS Es que parece que no hubiera más gente en España para liarse En fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejarme un like Y suscribiros aquí abajito Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema Y nos vemos en el próximo vídeo